Eminencia legado pontifical, eminencia arzobispo de Quebec, sus eminencias, hermanos en el episcopado y sacerdocio, religiosos y religiosas hermanos y hermanas en Cristo, nuestro bien amado Señor y Maestro Jesucristo nos dio este mandamiento. Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy, durante este Congreso Eucarístico Internacional, tenemos nuestra mirada fija en la forma como podemos ser testigos de nuestro Señor presente en la Sagrada Eucaristía en medio del mundo. El mandamiento de Jesús se refiere al amor recíproco. La Sagrada Eucaristía nos llama a este amor recíproco con el prójimo. Tenemos que poner en práctica este amor en las situaciones concretas de nuestra vida en el mundo de hoy. La Sagrada Eucaristía nutre y fortifica el llamado universal a la santidad. El mandamiento de Jesús se refiere al amor recíproco, el Evangelio que acabamos de escuchar. Con claridad nos dice que el mandamiento de Jesús consiste en que nos amemos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros como Él mismo Jesús nos ha amado y nos dice el Señor cómo hacerlo. No hay mayor amor que el de dar su vida por sus amigos. Y es precisamente lo que Jesús hizo. Por amor por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo como lo proclamamos en el credo. Por nuestra salvación se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y aún más Él nos da en su iglesia el sacrificio y sacramento de la Sagrada Eucaristía como acto supremo de adoración y realización de nuestra unión estrecha con Él. Sí, Jesús ha verdaderamente dado el testimonio supremo del amor. El amor es más grande que saber hablar muchas lenguas. Es más grande que las profecías, el conocimiento o la fe. Es más grande que todas las riquezas que pudiéramos dar. El amor es más grande que el hecho de entregar su cuerpo para que sea quemado vivo. El amor es paciente, hace servicio, no es celoso, no se infla de orgullo e ignora la cólera. El amor encuentra su alegría en lo que es verdadero y soporta todo. La celebración de la Eucaristía nos llama al amor recíproco. La Eucaristía no es solamente un misterio que debe ser creído y celebrado. También es un misterio destinado a ser vivido. Al final de la misa, el diácono o el sacerdote nos dice que somos enviados para vivir el misterio que acabamos de celebrar, meditado y recibido. La Sagrada Eucaristía nos envía a manifestar nuestro amor y nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la necesidad. Se trata en primer lugar de los pobres, de los hambrientos, de los enfermos, los prisioneros, los deshabilitados, los ancianos y los que no tienen donde cubrirse y habitar. Las obras de caridad realizadas en su favor son signos concretos que vivimos el mensaje de la Eucaristía que acabamos de celebrar. Pero también somos enviados a consolar a aquellos que están en el sufrimiento para ayudar a la liberación de aquellos que están detenidos en las cadenas de la esclavitud, comprendiendo las víctimas de todas formas de opresión sexual, racial o cualquier otra, para dar esperanza a los niños de la calle, por ayudar a los pueblos subdesarrollados a conseguir un nivel de vida conveniente. El amor por nuestro prójimo no debe detenerse allí. Debe incluir el hambre y el desarrollo espiritual. Los pueblos tienen hambre de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo que les libera. Es por eso que el trabajo misionero, la catequesis bajo diferentes formas, y nuestro testimonio destinado a poner a los con los que convivimos sobre el camino de la iglesia de los sacramentos, constituyen manifestación necesarios del amor del prójimo. En la primera lectura de esta misa, el profeta Isaías evoca las diferentes maneras de llevar la buena nueva a los pobres. Es un momento conveniente de agradecer a todos nuestros misioneros en todas partes en el mundo, particularmente en África. El servidor de Dios, el Papa Juan Pablo II, nos dice que nuestro amor recíproco, y particularmente nuestra solicitud hacia las gentes que se encuentran en la necesidad, muestra que somos verdaderos discípulos de Cristo, y manifiestan la autenticidad de nuestra celebración eucarística, en su documento por el año de la Eucaristía, Manes Domis Cundomino. Y el Papa Benedicto XVI nos recuerda, en Deus Caritasés, que una Eucaristía que no se traduzca en una práctica concreta del amor, en ella misma se encuentra troncada, en medio del mundo. Hay que dar testimonio de Cristo. Hay una relación entre la celebración de la Eucaristía y el compromiso social, celebrando el misterio pascual de Cristo, y recibiendo su cuerpo y su sangre, entramos también en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Somos enviados a promover y manifestar esta comunión en la sociedad. Lo hacemos especialmente promoviendo la justicia, la paz y la armonía en la sociedad. La Asamblea del Sínodo de Obispos de 2005 declaró, los que participan a la Eucaristía deben comprometerse a construir la paz en nuestro mundo, marcado por múltiples violencias y guerras, y particularmente hoy por el terrorismo, la corrupción económica y la explotación sexual. Eso es lo que dice el Sínodo. Y como lo dice el Papa Benedicto XVI, en la exhortación posinodal en Sacramentum Caritatis, no es el rol propio de la Iglesia de tomar en cargo el combate político para realizar la sociedad más justa posible. Sin embargo, no puede ni debe quedarse al lado de la lucha por la justicia. Es justo repetir esta situación que el Cardinal había hecho y desarrollado durante su catequesis esta mañana. La Iglesia predica el amor recíproco, el respeto por los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, la honestidad y la solidaridad. Contribuye, por lo mismo, a la conversión de los corazones y suscita en los ciudadanos las disposiciones que le permiten elaborar las soluciones necesarias sobre el plan político, social, económico y en otros campos. En la Misa Votiva del Santísimo Sacramento, la Iglesia ora que este Sacramento de tu amor sea para nosotros el signo de la unidad y el lazo de la caridad, y que la comunidad cristiana encuentre toda su cohesión en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. de tu Cristo. Siguiendo el ejemplo de los santos, damos testimonio a Cristo en el mundo de hoy. El Concilio Vaticano II enseña que hay un llamado universal a la santidad. Lumen Gentium dice, el llamado a la plenitud de vida cristiana y a la perfección de la caridad se dirige a todos los que creen en Cristo, no importa cuál sea su rango. Cada cristiano está llamado a dar testimonio de Cristo y a volverse santo según su propia vocación y misión. La Sagrada Eucaristía nutre esta vida de testimonio cristiano. Temos ejemplos de algunos santos. Muchos son africanos porque esta jornada del Congreso Eucarístico es dedicada a la África. Gracias a Jesús Eucaristía, tenemos los mártires de Abitén en África preconsular a los primeros siglos que dieron su vida en lugar de renunciar a vivir la misa los domingos. No podemos vivir sin la cena del Señor, declaraban. Y todos los 40 de ellos fueron martirizados. Tenemos perpetua y felicitas, martirizados en el norte de África, en los primeros siglos de la iglesia. Defindiendo la castidad, también tenemos, como por ejemplo, Inés de Roma, María Goretti de Netuno y Anuarita Nengapeta de la República Democrática del Congo. Y también tenemos mártires en San Charles Wanga y sus compañeros de Uganda, el bienaventurado Isidoro Bakanga del Congo y el bienaventurado David O'Kelo y Gildo Irwa de Uganda. Catequistas todos, jóvenes. Entre los testigos de Cristo tenemos esposas y mamás como Santa Mónica, madre de San Agustín, Santa Juan Beretta Mola, que prefirió morir en lugar de hacer el aborto en el momento de renacimiento de su hijo. Cuando fue beatifado, su esposo estaba ahí y el niño que llevó al mundo cuando ella murió estaba también y ahora es un doctor. También tenemos Luigi y María Beltrame Cuatroche, dos esposos que fueron beatificados juntos en la misma ceremonia en 2001. También la bienaventurada Victoria Rosso Amareguivo de Madagascar, que fue un modelo como esposa, viuda y un apóstol. Entre los sacerdotes del continente africano conocemos a San Agustín, San Cipriano, también de África, pero también en nuestra época tenemos a los bienaventurados Ciprión, Miquel Tansi de Nigeria, que fue un modelo de sacerdote diosesano durante 13 años y después se volvió un monje cisterciense en Inglaterra durante 14 años hasta su muerte en 1964. Hay que mencionar también a Santa Josefina Vaquita de Sudán, a quien el Santo Padre Benedicto de Israel dedicó el párrafo 3 de su encíclica Espesalvi. San Vaquita fue oprimida y vendida cinco veces como esclava, pero ella supo cómo perdonar, cómo amar a Dios como Señor y Maestro y cómo poner su esperanza en Dios. Sostenida por la Eucaristía se volvió una religiosa en la congregación de las hermanas canonesas en Italia y murió en 1900 y fue canonizada por Juan Pablo II en el año 2000. Tampoco a San Ignacio de Gonzaga que la iglesia celebró hoy y que consiguió un santo lugar de santidad. y como mañana no va a ser domingo va a ser John Fisher y Santo Tomás Moro testigos también brillantes de Cristo. El tiempo no nos permite presentar todos estos testigos de Cristo en la Eucaristía en medio como el profeta nos decía hoy. Estos seguidores de Cristo han recibido vida por la Sagrada Eucaristía. Se nos ha contado que sostuvo al profeta Elías este maravilloso pan. se levantó, comió y bebió y entonces fortificado por esta comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó al Horeb la montaña de Dios. Con la fuerza de la Sagrada Eucaristía estos que realiza ese símbolo estos testigos de Cristo en medio del mundo caminaron cuarenta días y cuarenta noches de su peregrinaje terrestre hasta su encuentro con el Señor en la vida eterna. Que la Santísima Virgen María Madre de los Mártires y Socorro de los Cristianos nos obtiene a cada uno de los otros una fe eucarística sólida para creer firmemente en el misterio eucarístico para celebrarlo con devoción y vivirlo de una forma auténtica por Cristo a ti la gloria por siempre para siempre.